Buenas tardes José Luis, amigos televidentes, en efecto desde tempranas horas de la mañana padres de familia cerraron la vía también en San Fuente, esto en la vía que conduce hacia Guavito, acá en Chañinola, por la escuela que se encuentra, según ellos, denuncian en pésimo estado. Los padres de familia han denunciado que llevan años solicitando al Ministerio de Educación aulas escolares, también el nombramiento de docentes, cerca perimetral y agua potable que desde 1990 no cuentan con este servicio en el plantel, ni tampoco en la comunidad. Vamos a escuchar lo que nos dicen los padres de familia al respecto. Adelante. Dos salones de cabra de clases, la cerca perimetral, el nombramiento de tres docentes más que los niños de tercer grado en este año, no ha llegado ningún docente para darles clases. Y ahora exigimos, lo que exigen los padres de familia en estos momentos es la presencia del Presidente de la República y la señora Ministra de Educación, que sean personas del área y puedan conversar con la Federación para llegar a un arreglo. A mí me afecta ese problema, esa calle, usted no tiene que abrir un negocio y esta gente cuando no debe votar por una gente que no vale ni la pena, las mismas caras, yo te cancelo a los mismos dirigentes, que no sirven para un carajo, nada más sirve para joder a las... Bien, parte de las declaraciones que dieron también molestia por parte de las personas que en estos momentos aún se mantienen paradas en estos puntos donde han procedido a cerrar en el día de hoy tal como lo habían anunciado los padres de familia que tomarían acciones esta semana como cierre de calle al no recibir respuesta la semana pasada por parte del Ministerio de Educación y no despejarán hasta que llegue a la provincia la Ministra o el Presidente de la República. Es la información que tengo desde Bocas del Toro, informo por ustedes Pedro Batista, Next Noticias.